Hola, ¿qué tal? Soy Martín y vamos a tocar los temas de The Vicio aquí en ModMod. Tu padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra Andrés No hay flores para ella o vino para él Y no hay cara que ponga que le siente bien Hay algo que no sabe... Antes nos llamamos tiempo límite, que éramos los mismos, los mismos cinco, pero no nos gustaba, era porque nos grabamos una maqueta y nos dijo ¿Qué nombre tenéis? Y nosotros ahora te llamamos. Y posteriormente, después de pensar como cuatro meses, ver que los dominios no estaban cogidos y demás, The Vicio nos hizo gracia. Esto se llama Walking Bites, que es como que... Es la sensación que tienes más o menos al caminar, cuando se está tocando esta base que es... Siempre nos poníamos los cinco de Vicio y hacíamos un grito que decíamos que daba como mal fario revelarlo, pero como ya... Hacíamos todo, sí, ajá, todo, sí, ajá, todo, sí, de Vicio.